¡Corre! 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 Hoy he venido a entrenar con... ¡Olesya! ¿Estás bien, Olesya? ¡Olesya! ¡No te caigas, Olesya! Tenemos una notición y es que tenemos asistencia confirmada para el año que viene para el campeonato de Enduro de Sarriá Olesya va a estar el año que viene también Así que tiene un año para entrenar duro y saltar y volar y montar mucho en bici y a competir porque el año que viene le vamos a dar todo ¡Todo! Porque le encanta la bici Está loca por tirarse por los sitios ¡Yo quiero, yo quiero! Bueno, vamos a entrenar hoy a Perín ¡Uff! ¡Uff! Muchísimo viento Mira a la alencia ¿Quién es? Un ecueducto Hay agua Pero hay agua aquí Hay agua, sí Agua por arriba El agua va arriba ¿Quién está en la casa? En un sitio con cobertura A las 5, sí Pero necesito cobertura Qué bonito esto, aquí sí Cobertura, sí, aquí no hay tanta cobertura Cobertura Porque estoy saliendo de la tele ¡Ay Dios Cristo! Policia no está acostumbrada a paseos Ella solo quiere piedra, piedra Mira, vamos a subir por ahí Por ahí vamos a subir Por ahí arriba A ver, por ahí se va a subir Vamos a Perín Hoy un paseo de señoras Vamos Vamos Que les haya tenido la boca seca Esto ya es Perín Te lo encantas Dale 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 Ponte la derecha Eso Por la derecha 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 Derecha Vean a ver que por aquí no hay coches Aquí nunca hay coches Por eso ¿Tú eres? Tu guante técnico Mira, aquí hay un escaloncito Los guantes, me los guantes tú Por ahí todo recto, no tiene pérdida Cuidado al frenar con el de delante que resbala Ya está Resbala Pero, tú primero Nooo Tú sales más bonita, adelante Ten cuidado y ya está Un poquito Tú puedes todo No es peligroso ¿No estás rápido? Así, muy bien, muy bien ¿Ves como tú puedes? Cuidado, no corras Mira, antes de tirarte Y luego hay un escalón Uh Luego hay un escalón, ¿sabes, Olesia? Luego Luego Más adelante hay un escalón Aquí izquierda, izquierda, izquierda Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Mira, el escalón está ahí El escalón está ahí, casi Ahí está el escalón, míralo, míralo bien, es fácil ¡Verdad! 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 Las Lomas de Perina es uno de mis sitios favoritos Porque es salvaje Porque es salvaje Territorio salvaje Parque natural protegida De la Sierra de la Muela Escavatiñosa Con el S-Bruno El futuro del Enduro ¡Qué lindo! ¡Qué loca! ¡Ay! ¡Qué loca! ¡Me voy a estrellar! Porque Si la miro Me pongo nerviosa Guau, qué bonito Ahora recto Ahora recto No derecha No izquierda Recto, recto Cuidado, cuidado Despacio Roca Despacio, despacio Con la rodera del agua Olesia, que está muy roto Por la derecha Cuidado, ahora no muy rápido Controla Controla ¡Bien! ¡Muy bien! Es una pista con unas pequeñas blancas Peñas blancas Peñas blancas Ayer estuve ahí con mi madre En lo alto Mira, Alesia Ahí justo En... En... ¿La Muela? ¿La Muela? Es eso Eso de ahí Mira, cuando estés justo ahí En ese punto Vas así en recto, ¿vale? Mira Un poco Hay un escaloncito ahí Un escalón ¡Muy bien! No sé, yo creo que me voy a llevar el coma Yendo detrás de ella Izquierda, izquierda, izquierda ¡Muy bien, Alesia! ¡Increíble! 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 Ah, quiero ver! ¡Increíble! Baja un poco el sillín, muy bien, sube piñones, baja un poquito el sillín, baja un poquito el sillín, aunque ya sube muy bien la verdad, muy bien, a la primera, a la primera, eso no lo hará nadie. Vamos, ahora, todo recto es fácil, no te pierdes. ¡Guau, Alessia! ¡Hala, ya estamos! ¿Dónde está la cadencia? ¡Hala! ¡Tengo una amiga endurera! ¡Tengo una amiga endurera! ¡Mi primera amiga endurera! ¡Bien! ¡Solo que me llevamos 16 años! ¡Uy, hay un poco de carencia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, hay un poco de carencia! ¡Feliz! Pero es que cuando muevo la puedo durar, la puedo también. ¡Vamos, vamos! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! Madre mía, va arrasando ¡Muy bien! ¿Ves la planta que te agarra? ¡Muy bien! ¿Has visto la planta? ¡Qué mala! ¡Que te agarra! ¿Ahora es difícil? Se te ha acumulado el trabajo Mucho trabajo Mucho trabajo seguido ¡Ablesia! ¿Ahora? Dale ¿Estás lista? ¿Estás lista para esa bajada? ¡Impresionante! Es impresionante Tiene muchísimo pendiente para abajo Y luego más bajada Y las vistas son espectaculares Te va a encantar Ya sabes, recto La roca abajo Equilibrio del agua De la rodera del agua Y mucha, mucha piedra suelta Pero no es difícil, ¿vale? Y prohibido caerse Y prohibido caerse Recto Derecha 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 Y recto El agua El agua El agua El agua Y la roca El agua 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 Un descansito Y seguimos Vamos a subir otra vez la cruz de Perín, ahí y bajar por el sendero de la derecha que todavía no lo hemos hecho. ¿Esperas otro próximo año de campeonato? Por supuesto. Ah, sí, claro. Si ya no me lo cambio. Olesya se está mediendo conmigo, ¿no? Te está subiendo de mí. ¿Hasta el año que llegue? Eso dicen que es de principiantes. Principiantes que no llevo mucho tiempo con la bici, como que acabo de empezar. Ese es como... No. Sí, eso es lo que dice la gente. Guau, qué bonito Perín. Yo no quiero el hijo como en todos. No, claro que no, tú es buena.